Hombre, el único que ha tenido pelotas a mostrarse Samson, que esto se agradece mucho en las conferencias de prensa hombre, joder, que se muestren ya entramos en preguntas un poquito más casciosas ¡Uuuuh! ¡Hostia! Visers mirándolo Seban ahí de reojo Javi, mira Ahí pasa algo Bienvenido colega al canal del Notas Siéntate a coplata y ponte cómodo Sabes que esta es tu casa Hoy tenemos un vídeo de la conferencia traducido y esas cosas para vosotros que lo veáis bien y con algún comentario chorra por mi parte Luego, os digo, antes de que me preguntéis voy a dejar abajo los enlaces de mis otras plataformas donde me podéis ver en directo que lo voy a retransmitir al Mister Olimpia para todos los otros Estaros al loro de mi Instagram y de mi Telegram sobre todo, que ahí publicaré las actualizaciones de lo que se está viendo Bien, dicho esto, tenemos el vídeo ese de la conferencia de prensa y recuerda, dale un me gusta suscríbete porque el canal del Notamola y no lo digo yo, lo dice Notamola Como no, le tienen que hacer la pregunta si va a ganar mañana o no a ver si crea un poquito de pique o dice alguna declaración ahí un poco cañera pero diré que es demasiado correcto el año 2023 para volver a ser mejor así que sí, debes creer que esto es solo el principio y estoy trabajando para mejorar cada año por lo largo que puedo estar aquí A ver, una cosa está clara ¿Cómo no va a ir año tras año mejorando? Yo lo que voy a decir es que sí que ha ganado con Hany Rambo desde el 2021 y la categoría de 212 que bastante ha hecho y claro que va a ir mejorando hay que asentar todo lo que ha ganado eso está clarísimo, vamos pero bueno, la parte de adelante es difícil ganarle a Hany porque Hany también es una Olimpia y tiene una parte bastante buena lo que estoy diciendo es que sí que ha mejorado otras cosas incluso el post-in que es algo que a mí me interesaría ver a ver qué es lo que nos cambia porque en algunas se veía demasiado exagerado de la parte de arriba y poco de la parte de abajo y luego, bueno, vamos a ver en la parte de atrás es indiscutible que es dominador que le han dicho que estaba distraído que no estaba lo suyo uy, uy, uy mira, mira, mira qué expresión pone ahí Sanson madre, madre la que le has dicho pero se está aguantando mire, mire ahí cómo retiene cómo retiene bueno, dice que año tras año ha sido el que más ha mejorado de toda la línea ahí también tienes Andrew Jacket y Derek que son dos carreras meteóricas así que no es el único que ha mejorado tanto yo creo, vamos yo creo que está muy picado Sanson que tiene ganas ahí de candelita no, hombre Sanson desde luego lo he dicho mil veces tiene un cuerpo muy bonito en formas pero le falla pues esa profundidad que tienen otros culturistas él no tiene esa profundidad ni esos cortes y la condición pues casi nunca ha venido al 100% de condición bueno, 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 bueno oh, qué guapo Sanson que por la cara está muy condicionado ya lo veremos luego a ver si es verdad o no yo creo que esto está claro que cada uno sabe cuáles son sus puntos débiles que tiene que ir mejorándolos como todo hijo de vecino ya está entonces, bueno que alguien diga que ha traído algo revolucionario es muy difícil que alguien lo diga sí lo que puedo decir referente a Derek que, hostia que Derek todavía es joven que tiene mucho margen de mejora tiene más margen de mejora que Hady y que, ostras por lo que estamos viendo año tras año pues Derek ha mejorado mucho yo no sé si este año va a traer tantas mejoras como está diciendo ¿no? que ha mejorado en el posting en la condición en la parte de delante que era donde se le veía un poquito peor y donde Hady es más dominante ¿no? eso es lo bueno que cuando ve que otros progresan él también tiene que progresar eso es así eso es la ley de la competencia está clarísimo sí ha sido muy correcto y le está diciendo bueno ha sido muy correcto y tal y igual pero bueno es lo que pienso bueno hostia que he sobrado por la parte de atrás ha sido muy correcto he's been saying this whole time that Derek is still young he's still maturing he's still maturing and he's still make changes and I've been saying this all along a lot of people think it's not happening you know what I'm saying so because I think you would have to make those changes you would have to bring a better front more detailed more mature in order to stand next to a Hardy like from the Arnold but now keep in mind we have two guys right here the Samson and Andrew uy ya mete a Andrew en la ecuación y uh cuidado 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 que Andrew si yo te digo que es uno de los más peligrosos que hay Andrew Jacket para mí si viene bien es el hombre más peligroso y si ha mejorado el posing como va a decir más adelante yo creo que va a ser va a ser clave pero que esté al nivel de Hardy y Derek no lo sé yo el que no lo veo desde luego es a Samson que esté a nivel de Hardy o de Derek no lo veo porque no lo veo pero bueno ahora haciendo alusión a lo que es la estatura la envergadura que tiene uno y otro que bueno yo a Samson desde luego que no lo veo por delante ni de Derek ni de Hardy a Andrew si viene muy 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 bien y posa muy muy bien quizá pueda meter ahí un bueno destronar a Samson puede perfectamente y luego meterse entre ellos dos veremos a ver como se lo ve al lado bueno ostras la de Hardy lo que ha dicho Hardy que para estar bien tienen que estar secos como Mohammed prácticamente muy correcta la respuesta de Hardy y le vuelven a insistir por qué salió antes el año pasado del escenario porque según ellos pues se fue sin la foto y sin nada de eso que es ya entramos en preguntas un poquito más casciosas me da rabia que bueno rabia no porque también este tipo de preguntas pues da juego a polémica a salseos a cosas bueno se habla un poquito sobre toda la movida esta pero son preguntas que no sientan bien desde luego y ya lo estáis viendo por la expresión de Hardy no vale es normal y lo del año pasado para mí pues bueno no fue tan grave lo que pasó que el año pasado se fue sin tomar la foto final pero él ya había felicitado a Derek había estado ahí encima del escenario se había hecho fotos con todo todo el mundo y lo que acaba de decir ahora que bueno que también está bajo de energía con mucha rabia porque había quedado segundo pero vamos no una rabia de mal perdedor y entonces sumale eso poca energía la decepción del momento haces la foto y luego pues te tienes muchas ganas de ir que a veces son decisiones que no son tan correctas a mí lo que me hace mucha gracia es este Andrew que está ahí todo pachón que no habla mucho este fin de semana voy a dar guerra ya lo veréis ostras os tengo que recordar una cosa que el año pasado Brandon Curry no vino bien porque estuvo en el hospital estuvo bastante jodido y no se ha mostrado mucho en redes no ha hablado mucho ha estado trabajando dice que va a traer una muy buena versión pero que el año pasado obviamente que sintió que debió estar ahí en el Mister Olimpia o que no estuviese al 100% pero vamos que no no es el final de Brandon Curry ni de coña aquí es lo que le dicen lo del hospital y mira de puta madre por él que ahora mismo esté mejor y que se haya recuperado y yo creo que mejor que el año pasado a venir desde luego y que le quedan todavía unos años a Brandon Curry sí todavía creo que le queda que también ha sido un Mister Olimpia no de los mejores Mister Olimpia pero hostia que también ha estado ahí dando guerra ¿no? bien por Curry a ver qué nos trae hombre ostras ya está Andrew Jackett el hombre hablador mira mira no le van mucho las ruedas de prensa a este hombre uy uy a ver qué dice las poses a ver a ver a ver a ver y se pone a romper no sé cuántos corazones no sé qué hombre a ver si mete un poquito de caña ahí pero si en Texas no ha estado al 100% y aquí trae una mejor versión uff va a ser una pasada ver a Andrew Jackett si es como dice porque luego en todo el Mister Olimpia se presenta un poquillo así así mira aquí me parece muy bien lo que está diciendo que sobre todo que lleve la historia a sus preparadores y sus entrenadores y que él pone la marcha y luego lo que digan ellos pues lo hace y punto al fin y al cabo es algo de competidor no me quiero preocupar por eso ahí estoy en sus manos y que hagan lo que sea me parece de puta madre uy qué bonito se abrazan y todo na na Wesley no se cabrea porque le digas eso es más es un tío bastante correcto un tío que mola mola escucharlo hablar además lo que también os digo una cosa que creo que después de haber ganado los dos Arnold Classic seguidos pues como es normal viene un poquito subidito y cree que ya da por hecho que va a ganar a Ramondino creo creo que es lo que piensa bueno no una sino dos veces y que le va a dar la mayor guerra de su vida a Chris Bumstead pero que también tienes a Ramondino compañero que no te olvides de Ramondino porque os digo da por hecho que ya va a ganar a Ramondino y yo creo que no a Ramondino a la Olimpia que hice de la Olimpia a la Olimpia a la Olimpia a la Olimpia a la Olimpia ahora en realidad aún más más así que va a ser una gran interesante y fuerte en la Olimpia y no puedo esperar a hacerlo porque se siente diferente ahora sé por seguro que mi lugar en la Olimpia de la última vez no va a ser representante y va a ser en la Olimpia este año así que va a ser increíble last year Ramond really brought a great physique especially from the back people thought that arguably he beat you on the back double biceps there's this guy Wesley Vissers just when the Arnold looked incredible Earth said he's bringing his best are you threatened by these guys or are they still fighting for second venga que Chris es muy correcto demasiado correcto le quieren picar le quieren picar y yo haría lo mismo si se pica un poquillo in my mind there's still a lot battling for second I would never be so disrespectful as to say it's not a challenge you know being on stage here period all of us getting up here the challenge is it a threat absolutely no but it's always a challenge getting up here being the best being the best version of myself and it's an honor to share the stage with all these people I met Wesley back in 2018 I think after one of the Olympias and I remember his kindness and humility then he's risen a lot in the sport and it hasn't changed since same with all the guys that I get to share the stage with buenas palabras para los otros y para nada el tío ahora va a Urs a Urs a ver si lo entienden porque lo de Stephen King lo ha dicho por Stephen que es su entrenador vamos pues espero espero que Urs venga y venga mejorado porque en el Arnold ya le dieron un varapalo y que esa lucha con Breon todavía la tiene ahí presente y que ha ganado la parte de atrás bueno vamos a ver la espalda como está la parte de atrás de la espalda de Urs la parte de atrás Bueno, lo que pasa, se nota que es par con el inglés, el pobre. El puto ragondino. This is me, bro. Es la frase recurrida. Es de la. Respecto, right? De una buena competencia. Pero como te dijiste, están peleando por un segundo. Pero Russell muestra algo diferente. Él es literalmente un tromano. En el clásico. Porque tú tienes muchas comparaciones con Arnold y tu physique. Y la forma que te despeas con tus poses. ¿Es él un gran peligro que alguien más en este momento a tu título? Como dije antes, no creo que nadie en el peligro. Ya sabes, escucho todos los que dicen que voy a ganar. Pero cuando miras en el ojo, no creo que ellos mismos creen cuando digo eso. Uuuuuh. Hostia. Que ellos no son una amenaza. Cuidao. Esto sí, esto ya es un poquito de pique. Mola, mola, mola esto de Cebam. Hombre, Nick Walker, macho. Jo, que no ha venido Nick Walker. El pobre. El pobre. Ya lo saqué en un vídeo y... Estaba la cosa jodidilla. Recordamos para el que no haya visto los vídeos que Nick Walker no va a competir. Y que, bueno, que había un medio pique personal entre el tercer puesto y el cuarto, entre él y Nick Walker. Y obviamente va a decir que se ha recuperado y todo el rollo este. Uuuuuh. Hostia, cuidado que se levanta el tío. Sí señor. Ja, 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 ja. Mira, 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 Samson. Hombre, el único que ha tenido pelotas a mostrarse. Samson, que esto se agradece mucho en las conferencias de prensa. Hombre, joder, que se muestren. Ya verás, ya verás, ya verás. Uy, 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 uy. Está apretando mucho el abdomen. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Uy, che, 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 che. Que aquí tengo que sacar el boli, eh. A ver, dos cosas. Dos cosas y muy importantes, eh. Que esto... Uy, 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 uy. Mirad, quiero que os fijéis. Este bíceps no está bien. Ahí pasa algo. Y luego, ahí tiene una gine bastante considerable. Al igual que aquí. Lo podemos ver. Pedazo de asimetría entre un brazo y otro brazo. Aquí tiene algún problemilla. Y ya dije qué es lo que hizo en Francia, creo que fue. Nada, mira, mira. ¿Cómo le mira? Es que esto es... Diciendo, sí, sí, bueno, te mostrarás, pero en ese punto no me ganas. Es que no... Y Andrew, igual, dice, vera, menos mal que te has mostrado. Que está muy grande, porque está muy grande Samson. La zona media se la veo mejor, eh. Y le veo mejor que el año pasado. Todo hay que decirlo. Pero para ganar a Derek Wahadi, no. No lo veo. Mira ahí Derek. Está riendo. No, 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 no va a ganar. La zona baja de la espalda no, no, tampoco es... No está para ganar. El doble bíceps. Un poquito mejor, pero mirad esto. Fijaos, eh. Este hombro, este hombro, este bíceps que os he dicho antes y este bíceps. Aquí hay problemillas, señores. Hay problemillas. Esa expansión dorsal, no, 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 no. No, es más. El doble bíceps no me ha gustado. Sí tiene un poquito más de redondo mayor y eso, pero lo de los hombros, cantoso. Y la expansión dorsal no me ha gustado. A ver. No, no me gusta como la hace. Y esta escapula está mal. Ahí Derek está diciendo, no, 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 no. Víces mirándolo. Se va ahí de reojo. Javi, mira. El cabrón de Javi. Qué salado es, tío. ¿Cómo no le vamos a querer a Javi? Es que es muy salado. Muy salado el tío. Qué bueno, qué bueno. Buenísimo. A ver, la última pregunta para Wesley. O como diría mi amigo Franos, es Whiskey vs. Ah, muy buena pregunta. Eres el nuevo estándar. Pero eso solo tiene que preguntar a los jueces, no a él. En el Clásico Ohio, me y Chris metemos backstage rápidamente. Y él literalmente me dijo sobre ese cuento, que ahora he set un nuevo estándar para mí mismo, que tengo que aburrir, porque si no, sabes lo que va a pasar. Así que puede haber un nuevo estándar set, dependiendo de lo que los jueces ven en esa noche, lo que les gustan más. En mi opinión, represento la era de Golan perfectamente. Y si puedo traer la condición moderna, las proporciones, la presentación... Bueno, que representa la época dorada, desde luego, de los mejores. Junto a Franklin Logan, también diría, que es uno de los que más representan la época clásica. Y sí, sí, a mí me parece que juega bien sus bazas, que tienen una de las mejores estructuras y que recuerdan más incluso el posing a la época dorada. Entonces, bueno, eso sin ninguna duda. Y si necesitas algo de suplementación deportiva, vete a másmusculo.com, pon mi código ELNOTA, que te hará un descuento. A mí me darán una comisión y me ayudarás, tío, a ganarme la vida. No tengo tropecientos mil seguidores. No tengo un físico de escándalo. No soy un tipo adinerado. No vivo en Estados Unidos. Tampoco soy un Adonis. Solo soy ELNOTA. Y sé muy bien de lo que hablo. ¡Suscríbete al canal!